¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal mis estimados paisanos? Hoy les mostraré cómo se desarrolló el evento del Rock Fest en Huizcolotla, noche donde se pudo disfrutar de un gran show musical. Pero antes, no quiero pasar por alto esta bonita postal. Sin duda, es un símbolo que muestra que estás en la cuna del papel picado. Tenemos por aquí a mis carnales de Filofobia, 100% Huizcolot, 100% Huizcolot. Todo inicia calentando motores, checando el audio, invitando a los espectadores y aunque estos últimos había pocos, los músicos ya andaban con el ambiente. Además de reflexivos, con la rola Jimmy The Power de Molotov. Y el primer turno fue para... Filofobia. 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 Sean todos bienvenidos a este evento Rock Fest 2019. Vamos a cantar una canción bien chévere que se llama Gimme The Power. ¿Les gusta sí o no, banda? La policía se está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando si te tratan como un delincuente. No es tu culpa, dale taja a esa regena y que cambia el problema de raíz y cambia el gobierno de nuestro país. Porque no nacamos, no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer, si nos vivan como los perones, no lo somos, viva México cabrones, tan pobre mexicano, que se sientan todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo, porque están siguiendo a una bola, para defender los besos, llevan por donde les conviene, es nuestro futuro lo que nos mantiene, nos mantiene comiendo pan caliente, ese pan, ese pan de nuestra gente. Así de veía esto, es una xenofobia. Continuamos, cada uno de los proyectos presentó su propuesta durante el Rock Fest, algunas rolas comerciales y otras de su propia creación, la gente continuaba llegando, y eso fue un buen indicio de que la noche no sorprendería. Después, le tocó presentarse a... ¿Qué tal? Buenas noches a todos, nosotros somos Fonetic Parks, somos una banda de indie rock, de San Pablo de las Tunas, tratamos de hacer cosas nuevas, y esperemos que estén pasando un buen rato, a toda la gente que está con su familia, espero les data esto, esto se llama Luna. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Le pido de favor a la del audio, si le puede poner un poquito más de reverb a mi voz, por favor. El reloj continuaba su marcha a ritmo de rock Así como todas las personas que continuaban llegando Y disfrutando de las propuestas musicales que existen en nuestra región Las sorpresas continuaban y el ambiente iba en aumento En un escenario perfecto entre luces, música y espectadores Ahora le tocó el turno de... ¡Nasla! ¡Gracias, dale! ¡Súbe! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Con lo que estamos pasando, Mr. Rock Lab! Después de una dosis rockera, era momento de cambiar un poco el género, por lo cual entraría en turno el rap. Este estilo de música que se caracteriza por sus letras irreverentes ante problemas sociales. Momento de presentar a... Mr. Dog. Mr. Dog listo pa' tirar el fio. Chill. Se llama Traficando Rap, segundo disco año 2015. Oiga, dice. Más fuerte, yo sé que ustedes pueden gritar más fuerte, Alda. ¡Gracias por ver el video! Para los amigos de Rob Snack, para nuestros amigos de Huescolotla, ORG también, para mis patrocinadores, todo el equipo de Candela que está aquí de este lado. Y como todo buen inicio, tiene un buen final, estaba por terminar el evento, pero sin antes dejar con un buen sabor de boca a cada uno de los espectadores, inyectando una buena dosis rockera. Para este momento le tocaría presentarse a desde el cuarto. ¿Cómo se siente mi gente de Huescolotla esta noche? Somos desde el cuarto, no van a dar ropa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!